Corona, cártel, su línea Y en el estado de Texas Ahí nació la potranca Inquieta y muy impaciente Y rayadita la frente Oscura y ancha de nancas Un avanzador de adeveras Y no era un yoke cualquiera Era el señor Mario Chávez Fue el que llevara a la yegua A ganar muchas carreras Y a medirse entre los grandes Hicieron buena manguerda Ganaron varias carreras Solo en hipódromos grandes Hasta que en una carrera La vida el yoke perdiera Muriendo casi al instante José Escobedo es el hombre El que comprara la yegua Y fue pa' un 10 de noviembre Se la llevó pa' Oklahoma Buscando nuevas victorias Pero ya con otro nombre Pero ya con otro nombre Como la nueva sicaria Ganó su primera tercia Por último de diciembre La golondrina y la mora Querían ganarle a la yegua Pero no tuvieron suerte Pero no tuvieron suerte Haciendo honor a su nombre Haciendo honor a su nombre Pregúntenselo al Popeye Y a las 45 Esos lo tienen presente Había una yegua bonita Por nombre la coronita Vino a hacerles un desorden Entre 330 yardas Atrás la nueva sicaria Qué caros son los errores José Escobedo sabía Que su yegua las podía Que era grande entre las grandes La revancha llegaría Y la coronita perdía En carrilos a la cranes A todos los de la cuadra El único José Escobedo Le dedican el corrido A todos los de Oklahoma Donde radica la yegua Viven correr muy seguido Hazores 5 Jardres Tescher Qued Dale Qué tal Ad relación En un pro Jardres